Oh Jehová, Dios, grande fuerte y temible, la misericordia tuya es. Nunca rompes tu pacto, fiel eres a tu verdad. Escucha mi clamor, no te alejes de nosotros, doblaré mis rodillas para adorarte. En obediencia me acercaré a tu presencia, oh Dios, para adorarte, Dios. No temeré a ningún mal, ni a lo que se pueda levantar, porque conmigo estás, mi futuro seguro está. Él es mi fortaleza y mi paz, de todo lo que pasará. El control está en tus manos, de todo lo que pasará. El control está en tus manos, de todo lo que pasará. El control está en tus manos, está en tus manos. Me levantaré para enseñar que no temeré, porque Jesús conmigo está, con Guatemala está, con el mundo está. No temeré a ningún mal, ni a lo que se pueda levantar, porque conmigo estás. Mi futuro seguro está, mi futuro seguro está. Él es mi fortaleza y mi paz, de todo lo que pasará. El control está en tus manos, de todo lo que pasará. El control está en tus manos. De todo lo que pasará. El control está en tus manos. No temeré a ningún mal De lo que se pueda levantar Porque conmigo estás Mi futuro seguro está Él es mi fortaleza, mi paz De todo lo que pasará Mi futuro está en tus manos De todo lo que pasará El control está en tus manos De todo lo que pasará El control está en tus manos 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 No temeré a ningún mal De lo que se pueda levantar Porque conmigo estás Mi futuro seguro está Él es mi fortaleza, mi paz De todo lo que pasará De todo lo que pasará Él tiene el control Guatemala Estás en tus manos Estás en sus manos Guatemala Te ama Dios Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!